Welcome to el álbum Infinito Dibless lo produce De donde nadie vuelve me levanté A mi proyecto le aposté sin dinero Talento y fe J.A.S.O.G. Dibless Aquí otra vez pa' nuestra gente Digan presente de cualquier parte del globo La manada encontró al lobo Y andamos de cacería Infinito 2024 de nuevo en la vía Mala mía Que no paso un día sin mover el puño Poniendo el empeño La vida a golpe me enseñó Si no luchas por lo que amas No esperes que lo haga yo Quien decidió avanzar cuando otros claudicaron Luego le partí los dedos a todos los que señalaron Sin apoyo, sin recurso Y en mi pulso no confiaron Se lavan las manos Dile a Judas que sigo vivo Y que ahora tengo más claro el objetivo Los que estén conmigo Digan presente porque ya salió infinito Rap pa' la gente real y candela Pues son malditos beatbox ¡Suscríbete!